ya llegué amigos como están mis amigos saludos y bendiciones para todos ustedes miren amigos tengo mi caña en la mano para ir a pescar unos bagres hoy es día que día es hoy martes pues no tengo un compañero porque me acompañe yo quería ir a hasta lowdown a la compuerta ya pues con los padres pero como mi compañero tiene flojera quieren que les enseñe mi compañero tienes flojera como dice que yo ay no es que hace mucha calor cuando hace frío no es que hace mucho frío hoy día vamos a los madres allá la compuerta hoy no es que hace mucha calor así que bueno pues me voy a ir aquí cerca por ahí por donde vive el gordito está un lago de paga ya saben llama team's paylake voy a buscar los bagres ahí ya saben voy a agarrar mi carna dita los chopminos se acuerdan del vídeo que les hice la otra vez de los pescaditos que viven ahí en el creek ahorita se los voy a enseñar otra vez voy a tratar de agarrarme unos cuantos pero primero voy a quitar mi línea porque ya es línea vieja ya anduve pescando varias veces con ella ya tengo como más de un año con ella y esta es monofilamento voy a ocupar esta free line de 30 libras con esta lo hacemos así que vamos a quitarle al carrete una bu garcía vean voy a quitarle esta línea y a ponerle nueva y ahorita nos vemos esta miren no le quite toda no le quite toda la anaranjada tiene casi un poquito menos de la mitad ya no me puse esta encima no se ocupa de hacer lances muy 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 largos así que ya está la bu garcía ahora viene el otro este es un bien miren este es uno más grande el carrete miren nada más que preciosura ya también le voy a quitar porque el otro ya me mela se le reventó uno le digo ya tengo estas esta línea si ustedes van a ver el canal atrás atrás muy atrás ya desde hace un año por ahí les hice vídeos donde estaba yo pescando con esta vara con este carrete sacamos varios lagres por allá en en este en la represa del audón así que vamos a quitarle esta línea igual y a ponerle nueva a y 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 Otra mojarritita, mira, mira, este es un charalitititititito, es una mojarritititititita, ¿dónde se van los charalitos? Y, mojarritita también. Y, mojarritita también. No, sí, este es un bien inteligente. No, sí, mojarritita. No, sí, este es un bien inteligente. No, sí, este es un bien inteligente. Ahí está mi carnada Ahí Arribita ¿Que la viste? No, aquí hay una culebra Vamos a ver, ya nos comen Son venenosísimas las Copperhead Esa no es una culebra de agua Por eso no nos metemos aquí al agua Porque hay bastantes Y la agarro la cuba para carnada ¿Que la viste ya? Vamos a ver que se mueva eh No se mueve, ¿verdad? No No se mueve, ¿verdad? Que se mueva Que aquí ya no hay choclinas Andale, grabar A ver A ver A ver Que se mueva Ahí está bien grandote Ay, ay ay Cuidado. Ni miraste de donde vas. Desde allá los saqué. Mira que bueno estáis, mira. Si se lo botó a mí un toro. Ya. Creo que allá están saliendo de ellos. Mujadita. Vale. ¡Está bien! Ok, más que suficientes Amigos Ok, más que suficientes Con esto ya tengo Vamos a echarle un poquito más agua Para que viven ellos La carnada de Iba siempre es mejor Así que vamos a ver si podemos agarrar unos bagres Vámonos Me cambiaron los planes O nos cambiaron los planes O me cambiaron ¡Saluda! Ahí está el Mr. Gordo Que sí está gordo, eh Que anda trabajando Amigos, pues bueno Ya no pude ir de pesca porque miren lo que está haciendo Mr. Gordito Vamos a arreglar ahí A ver si me escuchan porque hace mucho ruido el aire Ok, ahí está Tiene que lijar todo eso Vamos a pintar todo eso bonito Estamos en el pescador Vamos a arreglar aquí Memelas allá pintando La señora allá dando instrucciones Nada más Ponte a trabajar, tía Y pues bueno Me cambiaron las Me cambió Pues como decimos Primero lo que deja, amigos Tengo que Queremos Ok, queremos hacer aquí Bonito el patio Para sentar a la gente de aquí del pescador Miren Aquí es donde andamos En el pescador ahorita Ok Y allá atrás va a estar el patio Ahí está Entonces Pues ni modo Primero lo que deja, amigos Como quiera, muchas gracias Por haber estado conmigo Ahí en este pequeño video Para la otra Les voy a poner pesca Pero ya vamos a ir por ahí A los bagres o algo Estamos trabajando Estoy trabajando por allá En Lexington, Kentucky También voy a abrir otro restaurante Y pues bueno Ahí les voy a ir poniendo Poco a poco Para que se vayan Ustedes también dando cuenta Que no es fácil decir Tengo un restaurante No, miren Toda esta basura Ok Todo esto ya lo sacamos De ahí adentro Ok Esto se va a pintar Se va a regalar bien ahorita Todo bien bonito Ok Para tener unas mesitas Aquí no vamos a poner muchas Una, dos, tres Unas cuatro mesitas Para cuando baje el sol Que a la gente Que le gusta estar aquí En lo fresco Gente bien fresco Que salga y coma Verdad Y pues bueno Muchas gracias por estar con nosotros En este canal Pescando conmigo Que Dios me los bendiga Gracias por sus likes Sus comentarios Les vamos a seguir dejando Un poco de todo De todo un poco Para que lo disfruten Desde casita Puede ser que lo que es derecho No es pando Y que viva el Rey de Reyes Que viva Cristo Rey Ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!